Que si, que si, que voy a ir al concierto, que mi manager me tiene muy harta, que si Que eso es un va para poder bailar en el concierto Que estoy muy hartita de mi manager, no se si voy a cambiar de manager, eh Porque es que me tiene muy harta, muy harta Después que me dice que haga los videólogos, dice que le da vergüenza Pues señor, no me haga Y ahora una nueva imagen De Pamela Y de Torero Os queda todavía dos videos por ver Esto no se ha acabado, esto acaba de empezar